Y le dice, él a ella, le dice, rosa, rosa, tú no me quieres porque soy daltónico. Y dice, que me llamo Celeste. Otro color, ¿sabes? No tiene ni puta idea. Un león que se comió una pastilla de jabón y ahora espuma. Y un tío que va a la carnicería y dice, me da un cuarto de pollo y si usted lo que quiere es una jaula. Cuarto, como si no le mueva la habitación. Ahí lo colan, el pollo. ¿Sabes por qué la suciedad se posa en los muebles? Porque está hecha polvo. ¿Y cómo se llama el pescado que se cayó del quinto piso? El atún. Bueno, no es bueno, ¿no? Bueno, y ahora, un chiste de Vasco. ¡Shh! ¿Andas haciendo fatal? Una cosa te voy a decir, ¿eh? Aquí hay que venir vestido de disco puff. Así que, que empieces la función, ¿eh? ¡Ya me entiendes la pregunta! ¡Sorión y cool! ¡Si te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir, a mi cara! ¡Ete es grande! ¡Sorión y cool de... ¡Ajajajaja! ¡Ya me voy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!